¡Suscríbete al canal! Y cuando tú regreses a amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Ya sé que tú me hiciste su amable deseo, ya sé que tú también tocaste en los infiernos. Ya sé que tú querérmete en los ojos como un huevo. Ya falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Yo me voy a plantar en el campo o a la orilla de la marea. Deseo que todo te vaya de fris, yo me voy a te quedar. Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin risa. Y el corazón me grita, me apasiona sin querer. Yo viviré cantando a las estrellas por el viaje. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lo estimes con todo, todo y el amor que tú me dices. Que si me caigo, tú me sostengas, ¿qué más se puede pedir? De las aguas de allá te clavo mis ojos. Me quedo quieta hasta ver, vete de vista. Y lo peor, no quiero enamorármelo. No, no puedo resister. No, no voy a volarme ahora. Volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa así? Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaneras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. La verdad, el me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Dentro de mi ventana, veo pasar la mañana. En la espera de la noche, me desampo en esconde. Para que se te provoque tu fallida. En la espera de la noche, me desampo en esconde. En la espera de la noche, me desampo en esconde. Esa es la mujer, me desampo en esconde. Tampoco en esconde. No puedo creer. Tampoco en esconde lo que voy a hacer. Tampoco en esconde. Me desampo en esconde. CC por Antarctica Films Argentina